¿Qué nos pasa esta mañana? Seguimos con más eventos en este mes de la Navidad. Para ustedes, este 19 de diciembre, ven a bailar con una de las mejores voces de toda Centroamérica. Este día presentamos la voz inconfundible del hombre que ganó la gaviota de plata en Villa del Mar. Duvalier Quiroz, en Tadá dos mil colones, de nueve a once de la noche. ¡Te esperamos! Si cumples años, te damos un certificado de hospedaje en el Hotel Montecampana. Y si reservas para diez personas una semana antes del evento, te damos el queque de tu cumpleaños. Disfruta de la voz inconfundible de Duvalier Quiroz en Barrio Restaurante La Terraza. ¡Suscríbete al canal!